Poesía para resistir, poesía para combatir las lágrimas, poesía con el amor como bandera y la alegría como fusil que mata de ternura, poesía peronista para leer en la cama los domingos junto a tu compañera o compañero de vida, poesía para estallar en virtud por los aires y sonreír, poesía para orar a la tristeza y disipar el espanto, poesía para perder los miedos y abrazarse al otro, poesía para integrar, multiplicar y sumar a los pibes y pibas en las villas y en los barrios marginados, poesía para leer en voz alta en los colegios y mandarle un beso a la directora, poesía para los que sí y los que no, poesía para todas y todos, poesía para tomarse un helado con tu vieja como cuando eras niño, poesía para salir a pasear al perro en los parques y respirar, poesía para desconstruir el aprobio y la malicia, poesía para curar las heridas de balas de goma, poesía para que bailen los niños sin temores, poesía para acariciar nuestras panzas que atesoran la esperanza, poesía para darle las gracias al Che, al Papa Francisco, a San Martín y a Bolívar, poesía para los barriletes cósmicos y los satélites, poesía para tomar el desayuno en familia o con los compañeros de trabajo, poesía para sacudir soledades, para que juntos estemos menos solos y construyamos la utopía, poesía para que vuelvas de Buenos Aires otra vez y me traigas eso que más amo, tu presencia, Marcos Bausá, poesía para resistir.